Capital de Colombia Santa Marta Hola que tal mi nombre es Sergio Te le doy bienvenidos a un nuevo video Antes de comenzar el video quiero invitarte a ti a que te suscribas a este canal Y cuando te suscribas le des click a la campanita de al lado para que te llegue una notificación cuando yo suba video Y pues nada, comencemos ¿Cuál es tu nombre? Liz Filio Wilfrido Luis París Javier ¿Qué es lo peor que te ha dicho un profesor? Ah que necesito psicología Lo peor que te ha dicho un profesor Que soy corrupto ¿Por qué te ha dicho esa vaina? Ah porque yo soy personero ya Ah que también es el personero, ay que pasa explícanos Es verdad entonces Prometió piscina Un ara, un ara prometió un ara Prometió un ara y no ha cumplido goles Yo soy un antisistema, yo rompo las reglas Soy el mejor alumno, eso es lo más raro, que eres el mejor alumno Que somos comer ropa Que son qué? Come comida Come comida Acaba ropa Acaba ropa come comida Que necesito ayuda psicológica Que voy más al salón, en el colegio Catatrofes ¿Cómo es? Cata ¿Ves? ¿Alguna vez te han llevado a coordinación? ¡Pues va! ¿Qué has hecho para que te llevan a coordinación? Lo peor ¿Lo peor que has hecho para que te llevan? Un día me apoyaron el hopon y le tiró un pupitre a un compañero ¿Y te llevaron para esa baile? No va ¿A qué vez me sacaron? Nada más me sacaron ¿Por qué razón? Nos burlamos de profesor como comía ¿Alguna vez te han llevado a coordinación? No, yo soy un estudioso La verdad, la verdad, ¿te han llevado a coordinación? No, verdad Una vez estaban peleando y celebré Estaba saltando porque estaban peleando ¿Tú eres a ver, ¿te llevaron a coordinación? ¿Qué es lo más raro que te ha pasado aquí en el colegio? Mierda, que no había perdido ni una Lo más raro Lo más raro Que ganarás de personero Porque no joda Lo más raro que te ha pasado aquí en el colegio Que tú ya no jodas Está bien, ¿por qué me pasa, amigo? Nada, que me han terminado dos leas Dos novios me han terminado ya Odio mi vida Hola, 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 hola Si tú quieres que yo vaya la próxima semana a tu colegio Solo deja aquí abajo el nombre Y el colegio al que más mencionen Voy a ir la próxima semana Ya sabes que es fundamental que me sigas en mi Instagram Por aquí te lo voy a dejar Que es por donde aviso el colegio al que voy a ir Y pues nada, eso es todo Sigan con el video, bro ¿Cuántas materias máximo has perdido? Doce ¿Cuántas materias máximo máximo has perdido? La verdad Ocho ¿Cuatro? El de máximo, dos Ocho ¿Cuál es la capital de Chile? Santiago 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 Santiago, no Santiago Santiago de Chile Santiago de Chile ¿Cuáles son las notas musicales? Do, re, mi, fa, sol, la, si Notas musicales, ¿cuáles son las notas musicales? Bebecita Do, re, mi, fa, sol Dímela al revés Do, re, mi, fa, sol, la, si Dímela al revés Si Do, re, mi ¿Cuál es el primero de la lista de los números de los primarios? El 2 Correcto El 3 Uy, no ¿Cómo se llama el presidente actual de Estados Unidos? Metro, metro Donald Trump Donald Trump Donald Trump El pelucón Donald Trump, es un verdadero pelucón El papá El papá de los pelucones Donald Trump ¿Cuál es el océano más grande? El Pacífico El Pacífico ¿Cuál es el océano más grande? ¿Cuál es el océano más grande? De acá ¿Cuál es el océano más grande? Espérate ¡Esperate! Guay, uno No ¿Cuál es el océano más grande? El de Taganga, entonces, no sé Pacífico El mar de pescaditos, papi Capital de Colombia Eh... Santa Marta ¿Qué coño es lo que acabo de ver? De verdad Pido explicaciones ¿Qué coño es esto? Y bueno, por lo que les ha gustado muchísimo este video Si les gustó, demuestro dándole like por allá abajo También se pueden suscribir por allá abajo Les recuerdo que es totalmente gratis Cuando se suscriban, denle un click a la campanita de al lado Para que les llegue una notificación cuando yo suba video Y pues nada, por aquí les dejo mi Instagram Para que vayan y me sigan Y mi página de Facebook está abajo en la descripción Y ya eso es todo Bye